Hola, bienvenido al GD acelerado, la manera más fácil para pasar los exámenes del TAS. El próximo problema que vamos a resolver del examen número 3 corresponde al problema número 15. Y el problema número 15 dice, determine el valor de Y en el siguiente sistema de ecuaciones. Y aquí nos dan el sistema de ecuaciones. Y está formado por, menos X menos Y igual a menos 6, y la otra ecuación, menos 2X más Y igual a menos 3. Y de inmediato, el estudiante debe reconocer qué tema está tratando aquí, que es un sistema de ecuaciones. Y recordar las reglas o los métodos que hay para poder resolver un sistema de ecuaciones. Ya que hay diferentes métodos que se pueden aplicar para resolver un sistema de ecuaciones. En este caso, vamos a aplicar el método de reducción, que lo consideramos un poco más fácil. Y para aplicar el método de reducción, lo único que tengo que elegir es una de las variables para eliminarlas. En este caso, como me están especificando, que debo buscar el valor de Y, entonces tratamos de eliminar la variable X para de inmediato tener el valor de Y aplicando los procedimientos del lugar y aplicando el álgebra en este sistema de ecuaciones. Entonces, como yo observo que la X, hay una X que está acompañada de menos 2 y la otra X está acompañada de 1, entonces tengo que hacer o buscar la forma de que las dos X tengan el mismo valor o el valor más alto que tenga una de las X. y que los signos sean diferentes. Y tengo que sacar un numerito mágico de mi mente, que cuando yo lo ponga aquí y multiplique esta ecuación, esta ecuación me dé este 2, pero positivo. Por lo tanto, multiplico todo esto por menos 2. Saqué ese menos 2 de mi mente. Porque cuando yo multiplique menos por menos, me daría más. Menos por menos, lo voy a hacer aquí. Menos por menos, más 2 por X, 2X. Menos por menos, más 2 por Y, 2Y, igual menos por menos, más 2 por 6, 12. Lo único que hemos hecho aquí es buscar un número en mi mente que cuando yo lo ponga delante de esta ecuación que tiene a menos X, y lo multiplique, me dé este 2, pero con el signo positivo. Por lo que al poner menos 2 menos por menos, me da más 2 por X, me va a dar 2, pero positivo. Lo único que es menos por menos, más 2 por Y, 2Y, menos por menos, más 2 por 6, 12. Ahora, solamente tengo que trasladar esta ecuación tal como está debajo de esta, para reducirla. Sería menos 2X más Y, igual a menos 3. Y hago la reducción. ¿De acuerdo? Y cantidades iguales con signo contrario, se tachan, se eliminan. Entonces, por eso ya eliminé la X. ¿Y qué me queda? Signos iguales, signos iguales, se suman 2 más 1, 3Y, igual 12 menos 3, 9. ¿Ok? Así de fácil. El 3 ahora está multiplicando y aplico operaciones inversas. El 3 está multiplicando y me queda que Y es igual a 9. El 3 está multiplicando, pasa, dividiendo, por lo que Y es igual a 9 dividido entre 3, a 3. Entonces, Y, el valor de Y es igual a 3. Ahora, lo único que nos queda es ir a las posibles respuestas y donde esté Y igual a 3. Esa es nuestra respuesta. Pues, ahora, la primera, es la respuesta correcta en determinar el valor de Y en el sistema de ecuaciones. Ahora bien, si usted siente que no domina a plenitud estos temas, Entonces, los invitamos a que nos visite en nuestra página, hseacelerado.com, donde les tenemos todas las clases de álebrea explicada, tema por tema y paso por paso, para que usted la comprenda perfectamente. Así es que, visítelo y, además, suscríbase a nuestro canal en YouTube, para que siempre le esté llegando todos los problemas que estamos resolviendo de los diferentes exámenes. Así es que, visite nuestra página y nosotros nos vemos, resolviendo el próximo problema. Un placer. Un placer.